Para cuidar esta rosa Tú eres poco jardinero Para cuidar esta rosa Tu cariño no lo quiero Eres muy poquilla cosa Solo se te ve sombrero Jardinero Si yo soy poquita cosa Para ser tu jardinero Hay quien parece una rosa Siendo un cardo borriquero Apúntate esa preciosa Ahora veré ese gorrión Lo voy a dejar sin una pluma Vamos a ver No crece por mi jardín Esa planta que ha nombrao Que no crece por mi jardín Eso que tú me has llamado Te sienta mejor a ti Que eres un chumbo pelado Anda ahí Para que se meta con las mujeres No es hombre ni bien nacido El que ofende a una mujer No es hombre ni bien nacido Si no le da su querer Y luego la tira al río Lo tenemos que aguantar Aunque esté ya chuchurrío Ni pegarle a la bue Aunque sea mala ¿El qué? No reñirle ni pegarle Claro que no Bóenla por el pescueso Ay, ay Con mucha fuerza apretarle Se quita del mundo un hueso Un hueso, ¿no? Un hueso Un hueso irreuible Un hueso Pero hacemos muy buen cardo Yo sé bien que no lo siente Lo que acabas de decir Yo sé bien que no lo siente ¿Cómo lo voy a sentir Si vivo para quererte Desde que te conocí ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale esa guitarra! ¡Ale, ale! El verte me hace reír Eres chico y embustero El verte me hace reír Tienes que crecer primero Y luego venir a mí Harto y con mucho dinero Ahora te vas a enterar Ahora te vas a enterar Te debo de contestar Con todos mis cinco sentidos Te debo de contestar ¿Para qué quieres el marido? Para llevarlo al altar O para que coja Lo mío Ni tanto ni tan carbo Seguro que te querré Si creces un poco más Seguro que te querré Con que comprate uno santo Que hace falta darte un pie Pa' beber agua en un charco Así guapa Y un palmo que no se ve Yo mido unos sesenta Y un palmo que no se ve Con que ajusta bien la cuenta Ay, que la estatura no es Lo que al hombre Es representar Ya me estás convenciendo Ya me estás convenciendo Yo no siento lo que digo Lo juro pa' que lo creas Yo no siento lo que digo Siente envidia quien no vea Voy a casarme contigo Ya acabaron la pelea ¡Hala, hala, eso está bien! ¡Hala, sí! De pico de golondrina te regalé unos zapatos, de pico de golondrina eran del cuarenta y cinco y dijeron tu vecina, Lástima que él es tan chico, son más grandes que mis pies, a pesar de que mis ojos son más grandes que mis pies, Tengo que fijarme en otro, porque a ti no se te ve, porque no creces un poco. ¡Ay, ay! ¡Ay, ya lo verás! ¡Ay, ya lo verás! ¡Ay, ya lo verás! ¡Ay, ya lo verás! ¡Ah, sí! ¡Anda ahí! ¡Ahora verás, chiquitín! ¡Ay, ya lo verás! ¡Anda ahí para que te venden con las mujeres! ¡Ale! Tienen su sal y pimienta, toda nuestra feleilla, tienen su sal y pimienta. Con esta y otra cosilla, nuestra vida se alimenta de una manera sencilla. ¡Ale! 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 ¡Te vaya enterando! ¡Ale! ¡Que Soy muy supersticioso! ¡Dejemos la tontería! ¡Que soy muy supersticioso! ¡ento que soy muy supersticioso! ¡Enterate, vida mía! ¡Tú solo serás mi esposo! Yo solo seré tu esposa para los restos de la vida. A porfía, el flamenco y lo yeyé, que osadía, mira que vas a perder, sé que siempre ganaría, ya que ganaría, eso lo vamos a ver. Yo soy de la nueva ala y me gustan los yeyé, pero soy una española de la cabeza a los pies. Aunque me llamé antiguo, te quisiera preguntar a un flamenco de mi rango, ¿qué le podéis enseñar? Te puedo enseñar lo pop y lo oí, también a bailar, también a sentir. Lo que pretendéis me haces reír, a ver si aprendéis a cantar así, a cantar así. A porfía, el flamenco y lo yeyé, que osadía, mira que vas a perder, sé que siempre ganaría, que ganaría. El flamenco, el flamenco, el flamenco, el flamenco, el flamenco y lo yeyé. Desde nuestro padre Adán, el hombre cree que nos gana, desde nuestro padre Adán, fue la cosa tan leana, que nos quieren recordar, cuando mordió la manzana. Y qué buen bocadito le dieron, qué buen bocadito. Pobrecito, qué infelices somos. Recordamos la manzana, y también otra cosilla, recordamos la manzana, pero que no sean listillas, porque si no da la gana, le quitamos la costilla. ¡Ay, qué daño, ay, qué daño! Vamos a ver ahora qué dice. Cuando le quitó aquel hueso, no supo Dios lo que hizo. Cuando le quitó aquel hueso, no puso en el compromiso de cambiar por un sopenco, la gloria del paraíso. Será paraíso eterno, casa que muera alegra. Será paraíso eterno, pero todo lo desarregla, por qué se vuelve un infierno, en cuanto asoma la suegra. Pobrecita de la suegra, pobrecita de la suegra. La pierde quien la declare, la guerra contra la suegra. La pierde quien la declare, como declara la guerra, si antes que suegra fue madre, que lo mejor de la tierra. La pierde quien la declare, como declara la guerra contra la suegra. Que me quiere de verdad, yo tengo una novia hermosa, con 35 detrás, se pone mala la cosa, cuando tengo que pagar. Ya te estás metiendo con mi familia. Ya lo creo, ya lo creo. Tiene que querer primero, aquel que quiera la cosa, tiene que querer primero, las hojas de alrededor, con que trabalieros, pa' que lo disfrute yo. ¡Ay, qué bien, ay, qué bien! Y sin poder no casar, diez años de relaciones, y sin poder no casar, tu familia de gorrones, me tiene sin un real, sin chaqueta y sin carzones. ¡Ay, qué bien! Será pa' tanto, no será pa' tanto. Que vas a ser muy feliz, yo te juro, pichón mío, ¡Ay, qué pichón! Que vas a ser muy feliz, trabaja para los míos, que yo seré para ti, cuando en agosto haga frío. ¡Ay, qué bien, ay, qué bien! Sé que está loco por mí, a pesar de lo que dice, sé que está loco por mí. Vamos a ser muy felices, carita de Serafín, por Dios, por Dios, no me partiréis en él. Después de las Navidades, se llenan los almacenes. Se llenan los almacenes, después de las Navidades, después de las Navidades, después de las Navidades, se llenan los almacenes. Se llenan los almacenes, con tantas preciosidades, Con tantas preciosidades, con tantas preciosidades Se gastan lo que no tienen ¡Qué maravilla! Le compré a mi mariolet ¡Qué maravilla! Aunque ahora tan solo yo me cobré Me ha quitado del tabaco, del potre y el cafelito Me ha quitado del tabaco, me ha quitado del tabaco Me ha quitado del tabaco, del potre y el cafelito Del potre y el cafelito, y a mí me ha comprado un saco Y a mí me ha comprado un saco, y a mí me ha comprado un saco De jipi y un enanito Diez calzoncillo, yo tengo en la nevera y olé Diez calzoncillo, que cuando lo contento yo le Diez calzoncillo, yo tengo en la nevera y olé Diez calzoncillo, yo tengo en la nevera y olé He comprado veinte zapatos, los veinte del mismo pie Los veinte del mismo pie, he comprado veinte zapatos He comprado veinte zapatos, he comprado veinte zapatos Los veinte del mismo pie, los veinte del mismo pie Como estaba muy barato, como estaba muy barato, como estaba muy barato Inventa me lo llevé Que camisones, he comprado por dos renas olé Que camisones, de esos que no te llegan olé Me compré una antología, en una tienda muy rara En una tienda muy rara, en una tienda muy rara Me compré una antología, me compré una antología De un cantaor tartamudo, de un cantaor tartamudo De un cantaor tartamudo, y del Japón mare mía Vengan revá, viva la ilusión, ay olé Vengan revá, que el peñelo carzona, ay olé Con la ventaja Vamos a tener un pleito entre el hombre y la mujer Al terminar este cuento Ustedes serán el juez Hicieron a la mujer De la costilla del hombre Hicieron a la mujer Por eso como son nuestras Se la podemos romper Y le pega a una mujer El que levanta la mano Y le pega a una mujer Y le pega a una mujer No es hombre ni buen cristiano Ni se viste por los pies Ni se viste por los pies El que levanta la mano Ahí te queda eso, chiquitín Aunque tú seas su dueño No le pegue a la mujer Aunque tú seas su dueño Que nunca resulta bien Si no lo hace con un leño Lo que se hace con los gatos Lo que se hace con los gatos Lo que se hace con los gatos De cada ochenta que nacen Solo dejar tres o cuatro Solo dejar tres o cuatro A los hombres A los hombres hay que hacerle Pero a pesar de todo Lo que se diga La mujer con el hombre Que bien se lida Si se tiran los tratos A la cabeza Con abrazo termina Y hasta se besa Todo el proceso Va a terminar Y seguimos lo mismo Que al empezar Una noche de tormenta Yo me tropecé contigo Una noche de tormenta Yo me tropecé contigo Yo me tropecé contigo Y si no es por el paraguas Seguro que allí te piso Te aseguro que te piso Si no llegas a avisarme Te aseguro que te piso Porque a mí me pareciste El gato del quinto piso Si no llevas el paraguas Es que no te hubiera visto Es que no te hubiera visto Yo no puedo imaginarme Que fuera tan chiquitito No me diga usted esa cosa Que yo no quiero pelear Que yo no quiero pelear No me diga usted esa cosa No me diga usted esa cosa Porque siendo una chumbera Quizá que le llamen rosa Y quizá le llamen rosa Porque no ven las espinas Y quizá le llamen rosa Todo aquel que se lo diga Seguro que se equivoca Todo aquel que se lo diga Es que no tiene talento Es que no tiene talento Si la cara es una rosa Defina en todo el cuerpo Ese tío se merece Que le den una paliza Que le den una paliza Ese tío se merece Que le den una paliza Que lo metan en la cárcel Y que le corten el pelo Y que le corten el pelo Porque le confundirían Seguro con un bochuelo Y que todos le llamaran Pájaro de malagüero Pájaro de malagüero Y que luego le sentaran Encima de un hormiguero Yo no sé por qué motivo Siempre estamos discutiendo Siempre estamos discutiendo Yo no sé por qué motivo Yo no sé por qué motivo Cuando tú y yo no queremos Mi vida con gran cariño Cuando tú y yo no queremos Con locura y con delirio Con locura y con delirio Y le damos a la gente Lesiones de buen cariño Enseñamos a la gente A quererse con delirio A quererse con delirio No sabemos de rencores Por mucho que discutimos Tengo una novia preciosa Que está loca por cazarme Y yo tengo mis razones Para no querer amarrarme Ahí van las explicaciones Mi suegra por 22 Mi suegro come por 7 Mi suegra por 22 Y los niños chiquititos Desayunan un vagón De café con calentito Ya te estás metiendo con mi gente Ya lo creo, ya lo creo Anda Las mujeres Que estás muy sano y hermoso No te metas con mi gente Que estás muy sano y hermoso Tú tienes una hermana pija Y otro hermano medio tonto Arráscate si te pica Ay, pues mi gente Ahora verás De ahí, de ahí A ver cómo arregla eso El toro del aguardiente Yo sé que tu mare Mi mare El toro del aguardiente Al pobrecillo tu pare Ya no le queda ni un diente De la guanta de tu mare Ay, que disparate Con que hablamos de madre, ¿no? Sí Pues ahora verás la tuya Mi madre Preguntarle a la vecina Si es que hablamos de tu mare Preguntarle a la vecina Que dicen que por la noche Ronca como una cochina Y como hermoso de un coche Ahí te queda eso Ahí te queda eso Son cosillas pasajeras La peleilla de novio Son cosillas pasajeras Es que se mete el demonio En busca de la quimera En contra de San Antonio Solo me ore Los cariños reñíos Solo me ore Porque dan a los míos Penas de amores Mi marido es cantado Aunque se llame Venancio Aunque se llame Venancio Mi marido es cantao, mi marido es cantao, mi marido es cantao, aunque se llame Venancio, aunque se llame Venancio, pero yo soy la mejor, pero yo soy la mejor, pero yo soy la mejor, soy la fulbolista Mancio. Son las leonas, un equipo famoso, son las leonas, un equipo famoso, yo le bebé sin donar. Yo soy un flamenco rancio de lo que pone en el mingo, de lo que pone en el mingo, y soy al vitro de fulgo, y soy al vitro de fulgo, y soy al vitro de fulgo, y soy al vitro de fulgo. Femenino no domingo, yo soy artista de guitarra y de pito, yo soy artista de guitarra y de pito, yo soy artista de guitarra y de pito, tu fulgo. Ficharé a tus dos hermanas de defensas laterales, de defensas laterales. Ficharé a tus dos hermanas de defensas laterales, que son dos fieras humanas, 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 con distintos criminales. Amor obliga, esta liga te cambio, yo le, amor obliga, esta liga te cambio, yo le, por otra liga. Yo le arbitré a la leona, equipo de mi mujer, equipo de mi mujer, yo le arbitro a la leona, equipo de mi mujer, equipo de mi mujer. Y por pitar un penarquí, y por pitar un penarquí, y por pitar un penarquí, estoy un mes sin comer. Vaya tercera, si no ficha tu madre, ole, vaya tercera, si no ficha tu madre, ole, como portera. Vamos a ver, como se puede dominar una mujer. Dominar una mujer, siempre quisieron los hombres, dominar una mujer, pero siempre fue un hombre. La mujer de hoy en día, solo piensan en pintarse, la mujer de hoy en día. Y nunca piensan lavarse, ay, toda esa tontería, que se colocaron ante él. Ser un hombre de verdad, casi raya en lo imposible, ser un hombre de verdad, hay quien presume de serlo. Y es una calamidad, como ustedes pueden verlo. Amigo, eso va conmigo, eh. Ahí te queda eso, ahí te queda eso. Yo comparo la mujer, con la romana el diablo, yo comparo la mujer, te piden amor llorando, ay, cuando tú más la quieres. Con la romana el diablo, yo comparo la mujer, yo comparo la mujer, con otro té, la están dando. A la grupa de tu patro, llévame de romería. A la grupa de tu patro, ante la Virgen María, ninguno como nosotros, será feliz ese día. Tú debes ya retirarte leyendo en los calendarios. Leyendo en los calendarios, tú debes ya retirarte, tú debes ya retirarte, tú debes ya retirarte, tú debes ya retirarte, leyendo en los calendarios. Leyendo en los calendarios, y no presumí de arte, 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 cantando en los escenarios. Te la da de guapo y fino, y tú ya estás pa' cuidarte, te la da de guapo y fino, y tú ya estás pa' cuidarte con sopitas y buen vino. Lo que te pasa preciosa y te hace perder la calma. Y te hace perder la calma, lo que te pasa preciosa, 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 y te hace perder la calma. Y te hace perder la calma, y es que te pones celosa, y es que te pones celosa, y es que te pones celosa, cuando me toca la calma. Si la envidia fuera tiña, el premio a la más tiñosa Si la envidia fuera tiña, ole El premio a la más tiñosa se lo llevaba mi niña De tiña nada monada, soy manchega y no andaluza Soy manchega y no andaluza, de tiña nada monada De tiña nada monada, de tiña nada Monada soy manchega y no andaluza Soy manchega y no andaluza, canto sol Roquivalada canto sol, roquivalada canto sol Roquivalada con acento madenosa La España de pandereta del pandango es tan ticuada La España de pandereta del pandango es tan ticuada Y no va de dos pesetas Antiguo me considero andalu y bien nació Andalu y bien nació, antiguo me considero Antiguo me considero, antiguo me considero Andalu y bien nació Andalu y bien nació con mi cante de extranjero Con mi cante de extranjero Con mi cante de extranjero Se vuelve loco perdido Y los buenos españoles Prefieren un cante mío Y los buenos españoles Prefieren un cante mío A tu y sol, los rock and roll Ale, 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 ale esa guitarra Viva vuelva, ale Pepe, Pedrito, Sevilla Pepe, Vispela, ale Siempre vas detrás de mí Desde que nos conocimos Siempre vas detrás de mí ¿A dónde voy yo contigo? Si tú no me sirvas a mí Nada más de aperitivo Ah, sí Ahora te enteras Mucho buque Pa' tampoco pirata, chiquitín Como yo te quiero Si no fueras presumida Eres como yo te quiero Pero eres tonta perdida Y no hay en el mundo entero Quien te quite esa valía Es un hombre generoso Como pueden comprobar Es un hombre generoso Solo le falta el ronzá Y que lo amarren a un tronco O le pongan un bozá Ah, sí Un bozá Pa' que no las piernas Tú eres un pastel pasado No presuma de mujer Que eres un pastel pasado Porque tú sueles tener Buena vista y mal boca Y amarga como la ayer Ven pa' acá No estarás muy enfadado Ven pa' acá Tú amarga, tú amarga Peleamos sin razón Por exceso de cariño Peleamos sin razón Si en una misma persona Nos hundieron a los dos Vivir contigo, vivir contigo En mi gloria Mi mujer es la madrina De un sobrino cabezota De un sobrino cabezota Mi mujer es la madrina Mi mujer es la madrina Mi mujer es la madrina De un sobrino cabezota De un sobrino cabezota Pero con amor de tía Pero con amor de tía Pero con amor de tía Mi dolores no lo notan Que revolera Si el niño fuera gato, ole Que revolera Pa' sacar la cabeza, ole Con la gatera No te meta con el niño Por la gloria de cotón Por la gloria de cotón No te metas con el niño, no te metas con el niño, no te metas con el niño, con la gloria de cotón, con la gloria de cotón. Oh me acuerdo de tu pare, oh me acuerdo de tu pare, oh me acuerdo de tu pare, hay que llamármelo. Anchió de frente, algo resorte al niño, olé, anchó de frente, se le hinchó la cabeza, olé, de inteligente. En esa plaza de toro cabe la universitaria, cabe la universitaria, y si se corta flequillo, y si se corta flequillo, y si se corta flequillo. No cabe en la isla canaria, vivar salero, la cabeza del niño, olé, vivar salero, lleva el tordo de un círculo, olé, como sombrero. Más cabezotas tu mares, que se pone de peineta. Que se pone de peineta, más cabezotas tu mares, más cabezotas tu mares, más cabezotas tu mares, que se pone de peineta. Que se pone de peineta, la girarda de Sevilla, la girarda de Sevilla, la girarda de Sevilla, ya aterrizó una avioneta. Yo soy su tía, que se pone de peineta, la girarda de Sevilla, yo soy su tía. Que se pone de peineta, la girarda de Sevilla, yo soy su tía. Que voy a por los vagones, que voy a por los vagones, que voy a por los vagones, reclamo para la cocina. Si te alborotas, tu piensa que nos dicen, olé, si te alborotas, tu piensa que nos dicen, olé, los cabezotas.